Mi vida, santo eres el Señor, porque me enseñas de poder, aleluya, santo eres el Señor. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré, solo a Él cantaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Atender y lloraré, solo a Él la alabaré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, atender y lloraré, atender y lloraré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. Al que me enseñe de poder, atender y lloraré, solo a Él la alabaré. ¡Gracias por ver el video!